hay otros factores también que me destruyen el tema de la casa que cuando no tengo privacidad o como orientar la casa dentro del terreno atiéndame bien esta parte porque te la más importante la posición de la casa es en función a dónde está el corazón de la casa de lo que voy a hablar son de cinco pasos de cinco cosas que destruyen la felicidad en el hogar por una mala ubicación de la casa dentro del terreno muchas veces tenemos un amigo un familiar alguien de confianza que está pasando por una situación parecida y quizá este vídeo este contenido de su experiencia le pueden ayudar pero yo le pido que por favor se la compartan y así puedan ustedes o ellos encontrar el camino de esto es muy importante dónde ubicar o cómo orientar la casa dentro del terreno vamos vamos imaginando que los proyectos los terrenos que tenemos ya ok aquí en las terrenas en semana vamos a llevarlo a una escala más pequeña los terrenos son estos las piedras son las posibles ubicaciones y yo voy a entender dónde debo yo de ubicar la casa como como tomo la casa en sí y dónde la pongo dentro de todo el área para yo saber esto lo primero que tengo que pensar es cuál el objetivo de la casa a calderón el objetivo que tiene la casa para una familia que se va a retirar de eeuu aquí a la terrena es que la casa debe de ser un elemento que genere felicidad y el principal punto que tengo que entender es cuando no se genera la felicidad porque el humano está diseñado para poder detectar muy muy fácilmente los errores las cosas que entonces cuando no se genera la felicidad bueno un punto que voy a hablar es cuando no podemos compartir comunicarnos hablar y yo hablo mucho del tema del tan sencillo del café a veces nos sentamos en un área como esta ok y si a esa hora el sol a la tarde de la tarde no estamos en un café y en esa área le da tanto sol a la casa porque la puse ahí y no lo vi pues entonces por no beber el café porque el sol no está matando pues entonces no se da la comunión y la comunidad no impide la felicidad que debemos hacer entendiendo eso como pongo la casa en un lugar donde le dé sombra a las tres de la tarde así no podemos ver el café y logramos la felicidad de lo que voy a hablar son de cinco pasos de cinco cosas que destruyen la felicidad en el hogar por una mala ubicación de la casa dentro del terreno otro punto importante que veíamos que son de las cosas que inciden en el terreno es el tema de la brisa calderón cuando estamos cocinando fuera de la casa estamos cocinando en el patio y la brisa entra a la casa y mete todo el carbono a la casa toda la ya dejamos eso felices porque es como incómodo cocinar en mi casa porque cuando llega el domingo a las 11 de la mañana y pongo la barrilla esto me impide compartir me entendieron entonces también lo que pasa con la brisa es que cuando el adentro en la casa hay un fuerte olor a la comida o la casa no respira bien porque no no entendieron cómo poner la casa pero si es sin embargo si yo coloco la casa en una posición donde le da la brisa esa brisa impulsa el carbono el vecino no donde mí y aparte en esa dirección a esa hora la casa respira por una altura porque abre la tercera sería pues entonces yo estoy orientando la casa en función dentro del terreno en función donde tenga la mejor ventilación y donde tenga mejor sol me doy entender es una forma de saber por qué de las cosas no puedo yo ubicar la casa dentro de un terreno porque si tiene que tener un fin el objetivo de la casa que disfrutar ya sea para la renta ya sea para la venta o ya sea sencillamente para yo vivirlo me están entendiendo otra ubicación importante de saber que una ubicación alta o baja me genera felicidad si yo oriento la casa principalmente la escalera a la mejor vista del panorama si yo tomo la casa y lo pongo a ver a la parte fea la casa costó lo mismo pero la mala orientación un punto me está tapando la preciosa vista de que la terrenia o del mar y no lo vi entonces yo debería de provocar que todas mis habitaciones tengan un balcón no 90 sino 180 grados hacia la vista por eso oriento y coloco la casa en el lugar del terreno donde puedo más aprovechar esa vista ya van 3 entonces parte de los errores que veo que el principal error que logramos nosotros hace es que el primer paso que orienta la casa dentro del terreno no la vemos no lo hacemos buscando estas expectativas porque el conductor sin quererlo está diseñando la casa para él no no es para un tercero es para una familia que tiene como objetivo la felicidad y en la renta en la venta entonces ahí vamos por él tercer factor viento vista sol quien me dice los otros factores hay otros factores también que me destruyen el tema de la casa que cuando no tengo privacidad debo de orientar a la casa de manera en que tanto me puedo yo alejar de los vecinos que tanto me puedo yo desvincular del otro que no tengan contacto visuales conmigo que no puedan escucharme cuando yo peleo que no puedan entrar a la casa entonces orientó la casa le doy la espalda al vecino colocando los clóset las escaleras los ambiente no tienen ventana hacia ellos y abriendo la casa donde yo puedo ser más libre en ese sentido que no me puedan espiar me doy entender cinco puntos y el último punto y yo creo que es el más importante atiéndome bien en esta parte porque está la más importante lo que llegaba hasta el final del vídeo la posición de la casa es en función a dónde está el corazón de la casa vamos a hacer un ejemplo más plástico venga ave vamos al punto aquí si yo tengo un terreno pequeño supongamos que vamos a dividir este terreno que yo tengo aquí esta área si yo hago la casa en el centro del terreno y colocó la casa de un solo nivel me estoy comiendo todo el área de patio le estoy eliminando a la casa atiéndome bien todo el área donde yo quiero estar si yo estoy vivo en nueva york vivo en francia en españa en europa y vengo para acá se supone que voy a aprovechar la mayor cantidad de patio posible no puedo yo colocar la casa en una ubicación que mate el patio porque estamos cansados de vivir trancados estados unidos trancados en europa vengo de estar muy abiertos de qué manera yo puedo orilla a la casa a un extremo y aparte de orilla al hacerlo de dos o tres pisos de manera que este espacio se coloque arriba y yo coloque espacio de la casa de un beso arriba y puede aprovechar más el patio de qué manera hago la posición vertical hacia arriba para tener más patio pero si no lo tengo claro voy a hacer una casa de un solo nivel y me como el patio que es el oro de la casa porque en el patio que podemos compartir hay que hacer la altura que se hace la carne que podemos amanecer que podemos hacer las cosas tener piscinas que no teníamos los últimos 40 años 20 30 años me entendieron no son cinco elementos que si no lo tengo claro si no lo veo claro voy a orientar la casa mal y aunque la casa cueste más barato no va a poder lograr su objetivo eso es como yo comprar un carro que me costó más barato pero sencillamente no tiene goma no se mueve es como yo compro un caso que simplemente no se ve bueno no tiene motor no logra no me impulsa no me entrega entonces lo que yo espero recibir de la casa es que tengamos un mejor precio que sea mucho más barato que yo salí a comprar la hecha mucho más barato pero que al mismo tiempo cumpla con el objetivo mío de mi familia cada familia tú tienen una cultura tienes justo tienes cosas que me llevan a lograr entonces debemos yo de en vez de yo comprar una casa y pagar un millón de dólares 800 como yo compro la casa gasto 100 mil dólares menos 150 millones y logro aprovechar entonces ahora sí lo me doy entender no se ponga atención a los siguientes vídeos que voy a hablar de siempre viendo cuáles son las cosas que me rompen de una forma de analizar lo ya más adelante vamos a ver otros puntos que voy a hablar del tema de precio estructural y las opciones que se pueden encontrar a través ahora importante para que esto pase el elemento fundamental para solucionar esto es el diseño arquitectónico son los planos me entendieron son los planos antes yo comienza a poner un blog antes yo comienza a ubicar la casa vamos a una visita al terreno vamos a analizar todo el tema la forma irregular la circulación el tamaño lo lindero el viento el sol y todo lo que es ver con los vídeos y a partir de ahí antes de poner un blog antes de cometer el error construyendo vamos a diseñar la casa vamos a ver opciones de presupuestos vamos a ver opciones de casa porque si yo veo que una casa de seis habitaciones en en punta cana me está contando mucho dinero póngase una casa cara que me cueste un millón ochocientos setecientos la idea con el plano como yo hago algo igual o mejor pero a un precio más accesible no es que estoy bajando de la calidad es que estoy distribuyendo diseñando mejor la estructura no es que se está eliminando la garantía es que estoy quitando pasillos paredes innecesarias no es que todo es realmente haciendo algo por debajo es que totalmente metiéndole más presupuesto a la cosa que cada familia encuentra la felicidad como el patio la terraza la habitación grande tiene me entendieron yo sé de esa manera es igual que es un plato de comida hay un plato de comida que me sirven pollo ensalada y arroz lo tengo que pagar igual quizá lo único que yo quería era era el pollo y quizá ella lo único que veía la ensalada pero como yo como un plato entero de ensalada un plato entero de pollo entonces lógicamente es lo mismo que la casa vamos a poner más de lo que nos gusta de lo que tenemos felicidad y así pero se refleja en el plano por eso es muy importante cuando vamos a ese plano ok poder conversar otra vez de imágenes referencia calderón vi esta fachada en brasil de esta casa que me gustó y de esta casa me encantó este baño y de la otra que vi en miami me encantó la cocina y de esta calderón que vi aquí en santiago me encantó la piscina vamos tomando esas 10 20 fotos la ideal es vamos a adaptarlo el presupuesto que tenemos los bolsillos no el presupuesto de la casa vamos a hacer que la casa sea mucho mejor precio más accesible construir la que comprarla y vamos a estructurar aprovecharte a través del primer paso esencial que es hacer plano de estudio geológico de suelo me entendieron así esa casa que va a durar los próximos 100 años si cumple su objetivo pero por el camino más conveniente a nivel de precio y estructura yo soy el cliente calderón y construcción me pueden dejar su comentario aquí abajo ahora mismo o me puede escribir auto whatsapp muy bien muy pendiente yo soy el arquitecto calderón especialista en diseño y construcción me pueden escribir sus comentarios ahora mismo que hago en whatsapp y también en youtube